Música Se fue la persona más importante e influyente del arte y de la cultura de la provincia y de la ciudad, al menos en los últimos 30 o 40 años. Desde fundar museos, llevar adelante muestras, ocupar cargos públicos, secretario de... Toda una cantidad de cosas que tiene su currículum que habla por sí mismo. Pero lo más importante es que modificó muchas vidas a lo largo de su propia vida. Ha sido una persona muy generosa y en la que merece que la recordemos muy bien y con mucha alegría por toda esa generosidad que nos brindó durante tanto tiempo. Música Entre otras cosas me hizo una plaqueta para mi banda de rock de aquella época, que era Madre Diablo, para que yo me la pudiera colgar. Y a partir de ahí me lo seguí cruzando permanentemente. Un ser excepcional, una persona buena, una persona generosa. Y bueno, eso es lo que se percibe en el ambiente con toda la gente que él quería y que lo queríamos. Música Juntos aquí, recordando con una sonrisa, porque más allá del momento difícil que se nos caen las lágrimas, en el caso nuestro particular, el Museo y Mercado Provincial de Artesanía de la provincia es un organismo que Carlitos buscó desde la casa para que se instalara allí en el año 1979 hasta armar todas las muestras. Después él pasó por otras actividades en otras dependencias del Estado. En algún momento fue director de cultura de la Municipalidad de Paraná, fue subsecretario de cultura y volvió hasta jubilarse en el año 2002 al Museo y Mercado de Artesanía. Yo creo que él tenía un afecto y nosotros por él. Es más, hasta ayer, hasta anoche, a las 22 horas que falleció, Carlitos ha sido el presidente de la Asociación de Amigos Nuestros, del Museo y Mercado de Artesanías. Así que desde otros organismos de la cultura, el Museo de Bellas Artes, en las asociaciones de amigos, Carlitos está. Carlitos presenta en la provincia, en sus relaciones con muchísimas personas vinculadas, en el caso nuestro, a las artesanías, en el caso de otras personas vinculadas al teatro, al cine, porque es una persona que le gustaban mucho todas las disciplinas, a la plástica, por supuesto. Carlos estaba presente a nivel nuestro, de Entre Ríos y del país. Y es una marca. Uno dice Carlos Asiain y la gente tiene una sonrisa y un recuerdo absolutamente positivo de todo lo que él ha generado y que siempre estaba con ganas de hacer cosas, permanentemente. Gracias. 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 Gracias.